¡Hola amiguitos! Hoy voy a enseñarles a cuidar sus dientes, los cuales nos permiten sonreír, hablar y triturar los alimentos, pero primero empecemos conociéndolos. Cuando somos niños tenemos 20 dientecitos que llegarán a ser 32 en la edad adulta. Los dientes se dividen en cuatro grupos, incisivos, caninos, premolares y molares. El proceso de la masticación empieza con los incisivos, los cuales tienen la función de cortar los alimentos. Los caninos se encargan de desgarrarlos y los vemos más desarrollados en algunos animales como el perro. Después están los premolares, quienes comienzan el proceso de trituración. Y por último tenemos a los molares que terminan con este proceso y así finaliza la masticación. ¡Atención niños! Este es el peor enemigo de nuestros dientes, se llama caries y los ataca provocando agujeros. La caries comienza con la aparición de la placa, que es un acúmulo de monstruos bacterias que se alimentan de los dulces que consumes. Cuando esta placa se endurece, se produce el sarro, que es el responsable de las enfermedades de las ansías. Te recomendamos amiguito no abusar de alimentos azucarados, ya que estos por ser pegajos. Crean un ambiente adecuado para que crezcan los monstruos bacterias. Pon mucha atención en esto amiguito, los monstruos bacterias son tan malos que pueden hacer que perdamos nuestros dientes. Para combatir estos enemigos el mejor ataque es una buena higiene oral y para ello debemos aprender a cepillar muy bien nuestros dientes. Cepilla de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, las muelitas en círculos y abajo igual. No olvides tu lengua y usar seda dental amiguito. Pero qué tal si le pedimos a un amiguito que nos enseñe cómo se hace. Nuestro amiguito empieza cepillando sus dientes de adelante, de arriba hacia abajo, como barriéndolos. Él hace lo mismo con los de atrás. Muy bien. Y por último, cepilla sus muelitas en forma de círculo. Muy bien. Recuerda visitar al odontólogo. Este te ayudará a prevenir la caries aplicándote flúor que hace que tus dientes sean más fuertes y sellantes que cubren las fosas donde se acumulan las bacterias. Si sigues todos estos consejos tendrás una boca muy saludable. ¡Suscríbete al odontólogo! ¡Suscríbete al odontólogo!